Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente al celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantaste hermano, luego nos veremos No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven Tranquilo, viviendo mi objetivo Pienso positivo, siempre con un gallo me dejan activo Para trabajar, me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos puros Ven caminen, me hacen generar Ay, me viejo un pasaje en un rubico Con sus malos gritos y bajo control Los mantenemos a la orden del señor Con un gallo me relajo yo Allí en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me verán Con yerbita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por chapillo no me ha pedado La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piña si también es cari Y pa' los que quieran afectar Creo en mi santo sin el lengua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Defiendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me vean activo Para trabajar Me pinto Los billetes no caen Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros Ven caminen, me hacen generar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!